Mirando otras cosas y sonríes, haciendo un favor ¿A dónde vas a vos? Que me engañes así suavemente, igual que me engañe el licor Y no lo creo, no lo creo Una vez y otra vez me lo vi, de rosas, de amar, de azul, de este chico Y de besas, de azúcar, reducido el dolor En mi cama alusión, cerrada mi cor Me bendito por vencir mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas a vos? Que me engañes así suavemente ¿A dónde vas a vos? ¿A dónde vas a vos?